Y se aproxima competencia orbital de fútbol de salón femenino. Como siempre, Antioquia cuenta con representantes que se han convertido en importantes y referentes para el proyecto deportivo de esta selección. La Selección Colombia de Fútbol de Salón se alista para revalidar su título obtenido en 2013. ¡Oye campeón Colombia! ¡Campeón del mundo! ¡Colombia! Equipo nacional con excelente palmarés en el que tres antioqueñas harán parte del potencial. Es un honor, un placer, un sueño estar acá en la Selección Colombia, representando primero que todo a nuestro país, pero también sabiendo que estamos representando una parte de Antioquia. La goleadora del pasado mundial, también antioqueña, conoce bien el reto al que se medirán. Este año sabemos que va a ser muchísimo más complicado, hay rivales muy difíciles, nos toca la primera fase contra Italia y contra Sudáfrica. El campeonato mundial se disputará del 19 al 25 de noviembre próximos en Cataluña, España. ¡Colombia es campeona del mundo!